Quiero caminar contigo, quiero caminar Si María nos ayuda, ¿qué puede faltar? Con una esperanza siempre puesta en el final Nuestra meta es la santidad Quiero caminar contigo, quiero caminar Si María nos ayuda, ¿qué puede faltar? Padrecemos cruces juntos hasta el final Nuestra meta es la santidad Quiero que busquemos juntos tu felicidad No me entrego entero y cada día más Porque amando siempre, dando todo y sin dudar Encuentro también mi felicidad Quiero caminar contigo, quiero caminar Si María nos ayuda, ¿qué puede faltar? Con una esperanza siempre puesta en el final Nuestra meta es la santidad Quiero que invitemos a Jesús a caminar Si María nos ayuda, sea nuestro maestro de lo que es amar Que convierta nuestras vidas en peregrina Hacia la felicidad, hacia la felicidad Quiero caminar contigo, quiero caminar Quiero caminar contigo hasta el final Si María nos ayuda, si María nos ayuda, ¿qué puede faltar? Abracemos cruces juntos, hasta el final Nuestra meta es la santidad Quiero que al llegar la noche y la oscuridad Nuestras al final, nuestras vidas en peregrina Nuestras almas juntas busquen siempre más allá Quiero que a ser nuestra familia, iglesia de verdad Lugar donde brote felicidad Quiero caminar contigo, quiero caminar Quiero caminar contigo hasta el final Si María nos ayuda, ¿qué puede faltar? Con una esperanza siempre más allá Nuestra meta es la santidad Quiero caminar contigo, quiero caminar hasta el final Si María nos ayuda, ¿qué puede faltar? Abracemos cruces juntos, hasta el final Nuestra meta es la santidad Con una esperanza siempre más allá Nuestra meta es la santidad Si te lo hacemos, si te lo hacemos Busquen siempre las primeras Tu pureza es el timón de mi vida, transparencia virgina. Que tus manos escondan las mías, bajo tu manto celestial. Oh María, Madre de Dios, oh María, luz del amor, hoy te llamo, escucha mi voz. De tus manos, María, enséñame a Dios. Tu pureza es el timón de mi vida, transparencia virgina. Que tus manos escondan las mías, bajo tu manto celestial. Oh María, Madre de Dios, oh María, luz del amor, hoy te llamo, escucha mi voz. Tu pureza es el timón de mi vida, transparencia virgina. Que tus manos escondan las mías, bajo tu manto celestial. Oh María, Madre de Dios, oh María, luz del amor, hoy te llamo, escucha mi voz. En tus manos, María, enseñame a Dios. Tu pureza. Tu pureza es el timón de mi vida, transparencia virgina. Que tus manos se escondan las vías Bajo tu manto celestial Oh María, Madre de Dios Oh María, luz del amor Hoy te llamo, escucha mi voz En tus manos, María Enseñame a Dios Oh María, Madre de Dios Oh María, luz del amor Hoy te llamo, escucha mi voz Enseñame a Dios Oh María, luz del amor Madre de Salvador De tus amantes hijos Oye el cantar de amor De tus amantes hijos Oye el cantar de amor Dios te salve María Estrella, luz del amor Junto a Dios Junto a ti nos reúnes Dios te salve María, luz del amor Estrella, luz del amor Estrella, luz del amor Somos un amor Somos un pueblo en marcha En busca de tu amor En busca de tu luz Estrella, luz del amor Estrella, luz del amor Estrella, luz del amor Haz los cristianos Haz los cristianos Haz los cristianos, madre Cristianos de verdad Dios te salve María, luz del amor Dios te salve María Estrella, Dios, estrella que nos guía hacia el sol del Señor. Estrella que nos guía hacia el sol del Señor. Salva, Señora Chile, mira que es tu nación, guíala por la senda, de la virtud y honor. Guíala por la senda, de la virtud y honor. Dios te salve, María, me calmentería flor. Estrella que nos guías hacia el sol del Señor Estrella que nos guías hacia el sol del Señor Junto a ti María, como un niño quiero estar Tómame en tus brazos, guíame en mi caminar Quiero que me eduques, que me enseñes a rezar Hazme transparente, lléname de paz Madre, Madre Madre, Madre Madre, Madre Gracias Madre mía por llevarnos a Jesús Haznos más humildes, tan sencillos como tú Gracias Madre mía por abrir tu corazón Porque nos congregas y nos has tu amor Madre, Madre Madre, Madre Madre, Madre Madre, Madre Madre Madre, Madre Madre, Madre Madre, Madre Madre, Madre 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 Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo y bendita tú eres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Ave María, Ave María, Ave María. Ave María, Ave María. Ave María, Ave María. Ave María. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ave María, Ave María. 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 Ave María. Ave María, Ave María. Ave María, Ave María. Ave María, Ave María. Ave María, Ave María. El sol en tu espalda, la luna a tus pies Un manto de estrellas te adornaba mujer Estabas encinta en tu vientre el gran rey Oh Virgen María, nos llevas a él Oh Madre mía, Señora mía Eres la puerta que nos conduce a él Oh Madre mía, Amada mía Eres dichosa, gracia yaste ante él El sol en tu espalda, la luna a tus pies Un manto de estrellas te adornaba mujer Estabas encinta en tu vientre el gran rey Oh Virgen María, nos llevas a él Oh Madre mía, Señora mía Eres la puerta que nos conduce a él Oh Madre mía, Amada mía Eres dichosa, gracia yaste ante él Oh Madre del Señor, danos tu protección Cúbrenos con tu manto 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 Madre que nos miras desde el cielo Guía nuestros pasos sin cesar Intercede ante Dios por nuestras cosas Ilumina nuestra comunidad Madre del Carmen, nuestra patrona sos En ti confiamos, ayúdanos Te damos gracias por tu amor Madre querida, Madre del Cielo, Madre de Dios Madre tú que esperas que cambiemos Que entendamos que el amor es la verdad Y que juntos caminemos hacia el Padre Trabajando en armonía fraternal Madre del Carmen, nuestra patrona sos En ti confiamos, ayúdanos Te damos gracias por tu amor Madre querida, Madre del Cielo, Madre de Dios Madre querida, Madre del Cielo, Madre de Dios Madre de Dios, Madre del Cielo, Madre del Cielo, Madre de Dios Madre tú que esperas que cambiemos Que entendamos que el amor es la verdad Y que juntos caminemos hacia el Padre Trabajando en armonía fraternal Madre del Carmen, nuestra patrona sos En ti confiamos, ayúdanos, te damos gracias por tu amor Madre querida, madre del cielo, madre de Dios Madre del carmen, nuestra patrona sos En ti confiamos, ayúdanos, te damos gracias por tu amor Madre querida, madre del cielo, madre de Dios Cuántas veces, siendo niño, te recé Con mis besos te decía que te amaba Poco a poco, con el tiempo, fui alejándome de ti Por caminos que se alejan, me perdí Por caminos que se alejan, me perdí Hoy he vuelto, madre, a recordar Cuántas cosas dije ante tu alma Por caminos que se alejan, me perdí 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Aunque el hijo se alejara del hogar, una madre siempre espera su regreso. Gracias por ver el video. 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 Hijo mío. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y llamar. Gracias por ver el video. Y tu amor. Gracias por ver el video. Y yo. Y yo. Yo. Y yo. Y yo. Y yo. Sentí que conmigo. Y yo. 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 Si eres tú mi madre tan querida, llenas tú mi vida de alegría. ¿Cómo no amarte, oh María? ¿Cómo no rezarte cada día? Llena eres de gracia y elegida, Madre de Dios y esperanza mía. Y eres la rosa más bella, la rosa más bella de mi corazón. Y eres luminosa estrella, luminosa estrella que Dios nos dejó. Y eres la rosa más bella, la rosa más bella de mi corazón. Música 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 ¡Aleluya! ¡Amén! María acompaña, tú mi caminar. Yo solo no puedo, ayúdame a andar. Y pensé para mí, me pondré en sus manos. Manos de madre, me dejaré en su amor. Y tú, María, hazme música de Dios. Y tú, María, anima con las cuerdas de mi alma. ¡Aleluya! ¡Amén! Y tú, María, hazme música de Dios. Y tú, María, anima con las cuerdas de mi alma. ¡Aleluya! ¡Amén! De toda mancha y sombra original Tu Hijo Dios te quiso preservar No te privó, María, del dolor De la pobreza y de trabajar De toda mancha y sombra original Tu Hijo Dios te quiso preservar No te privó, María, del dolor De la pobreza y de trabajar No te privó, María, del dolor De la pobreza y de trabajar El Evangelio te presenta así Trabajadora en tu Nazaret ¡Aleluya! ¡Amén! Atenta a Dios y dándonos tu amor Tu casa humilde y el pobreza y de trabajar De toda mancha y sombra original Tu Hijo Dios te quiso preservar Tu Hijo Dios te quiso preservar No te privó, María, del dolor De la pobreza y de trabajar No te privó, María, del dolor De la pobreza y de trabajar Si quiso Dios hacer de ti un jardín Pues decidió nacer de una mujer Él te eligió para sembrarse en ti Y florecer y florecer Y florecer, María, florecer De toda mancha y sombra original Tu Hijo Dios te quiso preservar No te privó, María, del dolor De la pobreza y de trabajar No te privó, María, del dolor De la pobreza y de trabajar De la pobreza y de trabajar ¡Aleluya! ¡Amén! 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 María, mírame María, mírame Si tú me miras Él también me mirará Madre mía mírame, de la mano llévame Muy cerca de él, que ahí me quiero quedar María cúbreme con tu manto Que tengo miedo y no sé rezar Que por tus ojos misericordiosos Tendré la fuerza, tendré la paz María mírame, María mírame Si tú me miras, él también me mirará Madre mía mírame, de la mano llévame Muy cerca de él, que ahí me quiero quedar Madre consuélame, de mis penas Es que no quiero ofenderle más Que por tus ojos misericordiosos Quiero ir al cielo y verlos ya María mírame, María mírame Si tú me miras, él también me mirará Madre mía mírame, de la mano llévame Muy cerca de él, que ahí me quiero quedar Madre acógeme en el pesebre Junto a tu niño y a San José Que por tus ojos misericordiosos Toda mi vida, sea un belén María mírame, María mírame Si tú me miras, él también me mirará Madre mía mírame, de la mano llévame Muy cerca de él, que ahí me quiero quedar Madre mía, de la mano llévame Madre, eres ternura Madre mía, eres una flor Blanca y preciosa Llena de amor Sí, señora, ven a mí Ven, ven, ven a mí Cúbrenos con tu manto Lleno de amor Virgen, bella señora Señora, reina, madre de Dios Preciosa e inmaculada Gloria al Señor Amálaga Sí, señora, ven a mí Sí, señora, ven a mí Ven, ven a mí Ven, ven, ven a mí Túbrenos con tu manto Lleno de amor Sí, señora, ven a mí, ven, ven a mí, púbrenos con tu manjo lleno de amor. Como una tarde tranquila, como un suave atardecer, era tu vida sencilla en el pobre Nazaret, y en medio de aquel silencio Dios te hablaba al corazón. Virgen María, Madre del Señor, danos tu silencio y paz para escuchar su voz. Enseñanos, Madre buena, cómo se debe escuchar al Señor cuando nos habla. En una noche estrellada en la tierra, que dormida, hoy descansa en su bondad. Virgen María, Madre del Señor, danos tu silencio y paz para escuchar su voz. Y sobre todo, María, cuando nos habla en los hombres, en el hermano que sufre, en la sonrisa del niño, en la mano del amigo, en la paz de una canción. Virgen María, Madre del Señor, danos tu silencio y paz para escuchar su voz. Danos tu silencio y paz para escuchar su voz. Para escuchar su voz. Para escuchar su voz. Virgen María, Madre del Señor, danos tu silencio y paz para escuchar su voz. Virgen María, Madre del Señor, danos tu silencio y paz para escuchar su voz. Virgen María, Madre del Señor, y paz para escuchar su voz. Virgen María, Madre del Señor, y paz para escuchar su voz. Virgen María, Madre del Señor, y paz para escuchar su voz. Virgen María, Madre del Señor, y paz para escuchar su voz. Virgen María, Madre del Señor, y paz para escuchar su voz. Virgen María, Madre del Señor, y paz para escuchar su voz. Virgen María, Madre del Señor, y paz para escuchar su voz. Virgen María, Madre del Señor, y paz para escuchar su voz. Virgen María, Madre del Señor, y paz para escuchar su voz. Virgen María, Madre del Señor, y paz para escuchar su voz. Virgen María, Madre del Señor, y paz para escuchar su voz. Virgen María, Madre del Señor, y paz para escuchar su voz. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.